En el departamento del Guaviare, la sequía ha golpeado fuertemente a la comunidad Nucac-Macú, consecuencia del fenómeno del niño que ha sido inclemente en Colombia. Pero en medio de la adversidad, el Ejército Nacional ha respondido con sus capacidades. El Ejército Nacional, mediante el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 22, el día de hoy se encuentra apoyando a la comunidad Nucac en el suministro de agua potable a la comunidad con más de 150 personas aproximadamente. El Ejército Nacional siempre está dispuesto a las ayudas interinstitucionales, fortaleciendo y apoyando a las comunidades indígenas y a todas las comunidades de esta área como lo es el Guaviare. Como muestra de su compromiso con las regiones, la Fuerza Pública llevó hasta esta comunidad indígena 10.000 litros de agua potable para hacer frente a la escasez del líquido con el acompañamiento de gestores sociales del Guaviare. Hoy nos encontramos aquí en el asentamiento de Agua Bonita, con el Ejército Nacional haciendo una labor social muy bonita. A petición de la Mesa Departamental Indígena, quien nos solicitaron muy encarecidamente, en estos tiempos de verano, en estos tiempos donde hay escasez de agua, de poder traer agua potable, agua a este asentamiento, donde permanecen niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. El Ejército Nacional, velando por el bienestar de los colombianos y la preservación del medio ambiente frente al cambio climático, seguirá trabajando por garantizar una vida digna para todos. Colombia, potencia de la vida.